¡Muy buenos días! ¿Se acuerdan de esa cevichería El Monstruo, donde se comía un riquísimo ceviche? Pues hoy nos encontramos aquí. Esta cevichería está ubicada en la calle Trabada, número 100, en el cercado de Arequipa, exactamente frente al Estadio Melgar. ¡Acompáñenme! Empezamos con un rico chilcano. ¡Muy buenos días! Después, un combinado que traía ceviche y chaufa de mariscos. Le ponemos un rico ajicito. ¡Y buen provecho! ¿Y tú? ¿Ya conocías esta muy buena cevichería? ¿El Monstruo?